...a la comisión, pero no tenemos ningún problema en acudir a las dependencias militares. Las dependencias militares son instituciones del Estado que están bajo la tutela del poder soberano y nosotros como miembros de la Comisión de Defensa tenemos la potestad y el mandato de perfectamente asistir a cualquier instalación militar, por supuesto cumpliendo el protocolo militar, pero también cumpliendo el protocolo del Poder Legislativo y a esos efectos si tenemos que trasladarnos a las dependencias del Ministerio lo haremos con muchísimo gusto, pero en este momento la invitación es para que el Ministro acuda a la sede de la Comisión en la esquina de Pajarito, en el sexto piso. Además de la discusión sobre estos temas que forman parte de la agenda legislativa de la Comisión de Seguridad y Defensa, ¿qué otros puntos se tratarían con el Ministro de la Defensa en ese momento? Bueno, vamos a conocer cuáles son los programas que tiene el Ministerio, los aportes que pueden hacernos en el proceso de formación de las leyes, la situación de la frontera venezolana y todo lo que tiene que ver con la seguridad y defensa de la Nación. Es un intercambio interinstitucional entre el Ministro y la Comisión de Defensa y allí tenemos prestos a atenderlo con el respeto y con las garantías que, como Ministro de la Defensa, tiene el ciudadano general Parino López. Muchas gracias. Bien, declaraciones entonces del presidente.